Mi destino es padecer por andar de enamorado Pero que le voy a hacer si esa suerte me ha tocado Me tocó la de perder siendo un gallo muy jugado Me quito de jugador porque tengo mala suerte para el amor Y que a la sota puse yo Todo el corazón entero Y ese albur se me cayó Porque vino el as primero Me tocó la de perder Con la joven que yo quiero Pero no vuelvo a apostar Porque siempre que yo apuesto me han de ganar Me puse a jugar albur con una maraja usada Sin saber que esta mujer ya era carta muy jugada Me tocó la de perder Ahora no hipoteco nada Me quito de jugador porque tengo mala suerte para el amor Y que a la sota puse yo Todo el corazón entero Y ese albur se me cayó Porque vino el as primero Me tocó la de perder Con la joven que yo quiero Pero no vuelvo a apostar Porque siempre que yo apuesto me han de ganar Música 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 Gracias por ver el video.